Está lloviendo, estás aquí tirado, estás aquí con las chispis Aquí andamos, los dos Mirad, mirad que foto Mirad que foto de tontos Yo sé que estás viendo el vídeo y diciendo, pero ¿qué hace este? Pues aquí, pegándome un baño a las 7 de la tarde Que está cayendo aquí lo que no está escrito Y aquí con mi amiga ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien?